Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los CLECAS del Deporte. En esta ocasión estamos honrados, uno de los coaches más ganadores en la historia de FIBA y especialmente de Puerto Rico, ahora analista de la NBA, Carlos Morales. Saludos, coach. Saludos, Paco, y saludos a todos los que escuchan tu podcast. Vamos a hablar de baloncesto en las Américas, pero queremos empezar con una ceremonia que posiblemente fue significativa para usted. Esperemos que no sea controversia, pero su soldado mayor, en su tiempo de dirigente, José Piculín Ortiz, hacen su ceremonia para el Salón de la Fama. ¿Pudo compartir con Piculín en China, Carlos? Tuve la oportunidad de compartir en uno de los partidos de Puerto Rico. Obviamente no compartimos en el momento en que a él lo exaltaron, porque yo estaba de viaje, estaba viajando hacia China, cuando él estaba allá en Beijing, luego ya en Guangzhou, nos pudimos encontrar y de verdad que para mí fue una satisfacción enorme, no solamente el ver la transmisión de su exaltación, porque la pudimos ver en el avión, gracias a Dios, pero luego poder disfrutar con él un ratito allí durante el partido, de verdad que fue algo para mí impresionante y en el caso de Piculín, más que merecido y, como dicen los americanos, overduce, ya era necesario que se cumpliera con él y se hiciera justicia. La realidad es que esa dupla le dio, y estoy hablando de usted y Piculín, le dio mucha gloria a Puerto Rico en esos años, así que felicitaciones a él y por consiguiente usted, que fue parte de esa trayectoria, ¿verdad? Bueno, gracias, pero en realidad en la historia de Piculín son muchas las personas que han tenido que ver y que han tenido que ver incluso mucho más que yo, o sea, desde el comienzo de Piculín en San Germán, con Armandito Torres, con aquellos equipos de San Germán donde estaba Carlos Thompson y demás, donde él era un novatito, luego la oportunidad que tuvo de ser dirigido por Flor Meléndez, el tiempo que estuvo ya en Oregon State, que también le ayudó en su desarrollo, su paso por el basquetbol de España. Básicamente hubo mucha gente que interactuó con Piculín y que fue una relación de beneficio mutuo, porque según Piculín iba creciendo como jugador, al mismo tiempo le iba dando grandes triunfos a los equipos en los que él participaba, así que yo me imagino que son muchos los que se sienten bien identificados con este logro de Pico. Bueno, ya que usted menciona San Germán, allí había un novatito que jugó con Piculín de nombre Edi Cassiano. ¿Qué señor? Edi Cassiano se enfrenta a una situación parecida a cuando hablamos de la plata olvidada con usted, de que la preparación que usted hubiera deseado no fue óptima para aquel torneo de sub-22 en aquellos tiempos. Edi se enfrenta a un schedule donde los panamericanos están de por medio, de que el equipo no está completo hasta cierto punto, y Puerto Rico no le va muy bien en sus fogueos previo al Mundial. ¿Cuánto desmoraliza o cuán importantes son estos fogueos? En realidad no tienen ninguna importancia. Yo creo que lo que hizo muy bien Edi y la cúpula de la Federación de Baloncesto fue llevarse a los muchachos de Puerto Rico, porque en Puerto Rico se le da demasiada importancia a los fogueos, demasiado. O sea, tú no puedes foguear en Puerto Rico. Tú, cuando fogueas, tienes que foguear para ganar. Eso te lo digo por experiencia propia. Yo en una ocasión perdí un fogueo contra un grupo ahí del Magic Johnson All-Star, me acuerdo que era, y por poco nos matan en la prensa, porque lo perdimos porque teníamos el chance de ganarlo, pero teníamos como tres jugadores que no habían visto acción en el fogueo, y hubieron acción en la parte final, y perdimos ese fogueo, y cuando uno foguea en Puerto Rico es para ganar, me decían. Con la suerte de que una semana más tarde ganamos los Google Games en San Petersburgo, Rusia. Te digo esto porque no se entiende el término fogueo muy bien en Puerto Rico, aparentemente, a pesar de que es una cultura de baloncesto, es una cultura que no entiende la preparación. Y se le da demasiada importancia a eso, y basado en eso se hacen rankings y demás. De hecho, la FIBA también cayó en ese pescado este año de hacer rankings basado en los fogueos, cuando los fogueos son precisamente para prepararse, para conocer al rival y para entender situaciones. Para darte un ejemplo bien claro, uno de los logros que más se menciona, si no es más que se menciona individualmente en términos de lo que ha logrado un equipo de Puerto Rico, que fue la victoria sobre... no la victoria, sino la paliza que le dio Puerto Rico a Estados Unidos en Atenas 2004 de 19 puntos, no hubiese ocurrido si Puerto Rico una semana, unos 10 días antes, no hubiese perdido por más de 30 en Jacksonville contra ese mismo equipo, en el cual Julio usó una zona por unos 3 o 4 minutos, vio que le hacía daño a la zona y la quitó inmediatamente y prefirió coger su pela de 30 puntos, porque había que guardarla para cuando era necesario de verdad. Ese tipo de cosas el fanático común no lo entiende y por lo tanto le pone demasiado peso a los fogueos. ¿Qué pasa? Que si eso ocurre en Puerto Rico, estás escuchando continuamente que no se puede, que no se va a poder, que ese equipo no sirve. Y yo creo que una cosa que hizo muy bien la federación y que hizo él fue llevárselos a China desde temprano y sacarlos de ese ambiente para que pudieran entonces foguear adecuadamente. Nosotros entrevistamos a Igor Churkovich, que fue el que hizo los Power Rankings de FIBA y precisamente eso nos comentó, nos dice, es que Puerto Rico perdió con el equipo B sub-20 de Croacia y cuando yo veo eso, que yo conozco que esos no son los mejores jugadores sub-20 de Croacia, un equipo mundialista no debe perder con un equipo así, ¿no? Y por eso los puso 30. O sea que realmente le dio el peso a un partido que básicamente es de exhibición, ¿no? El señor sabe de basketball lo que yo sé de ser astronauta, básicamente. Cuando tú utilizas ese tipo de criterio para hacer un... Aunque el Power Rankings como quiera es preferencia individual de cada cual. O sea, para mí, el Power Rankings tampoco tiene ningún valor que no sea eso. El tratar de predecir cómo va a quedar un torneo y en eso sí te aseguro yo que yo soy malísimo. Porque la predicción es una de las cosas que se me escapa totalmente. Yo no sé quién tiene ese poder de hacer predicciones, yo no lo tengo. La realidad es que no importa la metodología que uno use. Ninguna es perfecta y todo el mundo va a encontrar fallas después de cuando los resultados haya sorpresas, ese tipo de cosas. Exactamente, porque para eso es que se juegan los partidos. Los partidos se juegan para dictaminar exactamente quién fue superior a quién en ese día dado. Entonces, básicamente todos los equipos de las Américas iban con algún tipo de drama. Venezuela no sabía si jugaba porque había quejas por la paga. Dominicana envía a Sosa de regreso. O sea, lo sacan del equipo por unas diferencias con el equipo. Puerto Rico incluye a Parkman, mucha controversia de quién debe estar y quién no debe estar. Y realmente se puede decir que fue un poquito subestimado el continente americano. Pero empiezan los juegos. Hay un mito, ¿verdad? Y aquí le vamos, don Carlos, con la parte donde le hablamos. ¿Pensamiento, cleca o realidad? El continente americano está muy atrás al continente europeo en el baloncesto. Bueno, si nos vamos en términos generales, en términos de cuántos equipos de calidad hay en Europa y cuántos hay en América, sí. Sí, hay una diferencia real, que en un momento dado yo decía que no se justificaba que siempre le dieran como más puestos en distintos mundiales y olimpiadas. Le daban como más puestos o más oportunidades de tener, de pasar a los equipos de Europa que a los de América. Pero cuando hemos visto ya el pasar de los años, con excepción de Estados Unidos y Brasil, que siempre están ahí arriba con los equipos europeos. Argentina y Estados Unidos, no Brasil. Puse a Brasil pensando en Argentina. Brasil también se cae de vez en cuando y sube, con excepción de Brasil, de Argentina y de Estados Unidos. Brasil, Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, estamos más o menos en el mismo bote. Y ni hablar de Canadá, que tiene la calidad para estar ahí arriba con Argentina y con Estados Unidos y nunca lo hace. Siempre algo les pasa, o algunas figuras importantes no quieren jugar o juegan y aún así no dan la talla. Pero lo cierto es que el continente americano en las últimas competencias a nivel mundial siempre se ha quedado un poquito atrás, rezagado de los buenos equipos europeos. Y eso pues es una... eso certifica que sí, que el básquetbol europeo está por encima un poco del básquetbol de América en este momento. El formato de FIBA, FIBA parece estar siguiendo a FIFA, ¿no? En cuanto a su sistema, en cuanto a su formato. Antes teníamos el torneo cualificatorio para el mundial, ahora tenemos las ventanas. Esto crea dos corolarios, ¿verdad? Uno es que quien cualifica en la federación no es el mejor equipo de cada país. Porque las ventanas tú no puedes llevar tu mejor equipo a todas las ventanas. Así que es más la federación. Antes iba el mejor equipo y cualificaban los mejores para allí. ¿Es un pensamiento, Cleca o realidad, que este formato es más justo para lo que es el baloncesto de cada país? No, realmente yo creo que la realidad es que se trató de imitar un sistema, como muy bien menciona, que es el de FIFA, sin tener el poder para hacerlo cumplir. Y me explico. La FIFA, cuando le dice al Barcelona, hey, usted tiene que prestarle 72 horas antes a su jugador, Leonel Messi, Argentina, porque va a jugar un clasificatorio allá en Sudamérica. Barcelona tiene que ceñirse a eso. Pero la FIBA no tiene el mismo poder ni con la NBA, ni con la Euroliga, ni con la NCAA. Son tres ligas que tienen jugadores de mucha importancia para muchos países y que simplemente no prestan sus jugadores. Así que se da el caso que mencionaste. No siempre juegan los mejores equipos en las ventanas cualificatorias. Por lo tanto, en muchas ocasiones, los equipos que están participando son una parodia o una representación de lo que pudiera ser el mejor equipo. Y eso hay que resolverlo, si se va a seguir con este sistema de ventanas, porque en cierta forma ponen una gran desventaja, especialmente a los países pequeños. Por ejemplo, Eslovenia fue el campeón del último europeo y Eslovenia no pudo clasificarse en las ventanas, porque básicamente dos jugadores bien importantes, Draghi y Shidonshi, estaban en la NBA. Y esas dos figuras eran sumamente importantes para poder lograr las cosas que logra Eslovenia como equipo. Y ese es un ejemplo solamente, porque se dan con muchos otros jugadores que cuando tú pierdes la calidad de dos o tres jugadores específicos que estén jugando en Euroliga o que estén jugando en la NBA, te baja demasiado el nivel. Versus los equipos que tienen un gran arsenal de jugadores, como son los Estados Unidos, como es la misma Serbia, que tienen la oportunidad de que aun cuando algunos de esos jugadores no les juegan por estar jugando en Euroliga en ciertas ventanas o en la NBA, de igual manera pueden clasificarse. Y empieza el Mundial, Don Carlos. Hay unos equipos que celebran el pase a segunda ronda. Tenemos a Venezuela, Dominicana, Puerto Rico. Fue celebrado como un logro mayor. Tenemos equipos que no llegan a la segunda ronda, como Nigeria. Y lo curioso es, Venezuela, Dominicana y Puerto Rico terminan 14, 15, 16 y Nigeria termina 17. La pregunta es, ¿verdad? Y es un pensamiento clica o realidad. ¿Pasar a segunda ronda es overrated si uno no aprovecha la oportunidad? No, yo creo que pasar a segunda ronda, especialmente cuando se ha puesto como uno de los objetivos, hay que celebrarlo. O sea, en el caso de Puerto Rico sabemos ya que había pasado desde el torneo del 2002 en Indianapolis, no se llegaba a una segunda ronda. Y se había tratado, ¿no? Por falta de tratar, ¿no? Y en el 2010 estuvo bien cerca. Se le jugó de tu a tu a la anfitrión en Turquía tarde en una noche para luego jugar temprano al día siguiente contra un equipo de Costa de Marfil que nos dejó fuera. En el 2014 fue un grupo que uno pensaba que era accesible, que se podía llegar, en el que estábamos con Argentina, con Filipinas, Grecia, Croacia, además. Y no se logró. O sea, que uno sabe que es lo difícil que es pasar una segunda ronda. Y si se pone como un objetivo primario llegar a él y se consigue, yo creo que es justo celebrarlo. Ok. Por otro lado, caer de la manera en que FIBA está construido ahora, no pasar a segunda ronda y ser exitoso en esa ronda de consolación es bien importante. O sea, que los equipos no deben dejarse caer. Y tenemos el caso de Nigeria, ¿no? Nigeria termina con un ranking bien parecido al de los que pasaron y se lleva a la cherry de la clasificación a las olimpiadas, ¿verdad? Sí, pero eso fue una cuestión bastante... O sea, la suerte ahí tuvo mucho que ver. Mucho que ver, la región, ¿verdad? De que ningún equipo africano llegara a la segunda ronda, por lo tanto, iba a ser el que mejor quedara clasificado en la ronda de consolación. Y tiene que ver también con la diferencia de puntos a favor y en contra, que yo creo que a veces es también bastante injusto porque tú no jugaste contra los mismos rivales. Los puntos recibidos contra los puntos permitidos, cuando tú no juegas contra los mismos rivales, no debería ser una forma de dirimir. Lo cierto es que Tunisia jugó muy bien, Túnez jugó muy bien al básquetbol y tanto como Nigeria se podían haber merecido ese puesto. De hecho, si Túnez nos gana y pasa a la segunda ronda, hubiese asegurado ellos ese puesto por África. No se les dio. Lo mismo pasa cuando se dirimen las posiciones 14, 15, 16. O sea, tanto República Dominicana como Puerto Rico tuvieron rivales de una envergadura muy grande, muy importante y palizas que recibimos contra algún rival en específico nos puso en un negativo, lo cual te pone las posiciones 15 y 16 sobre Venezuela, por ejemplo, que Venezuela jugó en un grupo que casi casi estaba hecho para que China clasificara y no clasificó. O sea, que son cosas que a veces uno dice que son circunstanciales y la suerte tiene mucho que ver con eso. Bueno, hay muchos matemáticos que dicen que eso es fácil. Lo que pasa es que FIBA usa el diferencial de puntos, como usted dice, sin tomar en cuenta a los rivales. Por ejemplo, el grupo de Tunisia, Irán y Puerto Rico fue bastante defensivo. Si tomaban en cuenta el promedio del grupo, se podía hacer más justicia con lo que Tunisia enfrentaba. Y no, realmente como no toma en cuenta que si tú estás en un equipo, en un grupo ofensivo, o un grupo con un rival muy débil, te ayuda a inflar las estadísticas, ¿verdad? Así que... Exactamente. A Tunisia lo que lo mató fue la paliza que recibieron con España, básicamente. Esa paliza la siguieron cargando durante el resto del torneo, y aún cuando dominaron, pero ampliamente, a sus dos rivales en la ronda de consolación, el más o menos le salió en contra frente a Nigeria. Y que FIBA no termina ese bracket, ¿verdad? De consolación. Que es lo que deberían hacer, exactamente. Esa es lo que me dejó a mí, yo digo, pero ¿cómo se dirimen? Si son posiciones tan importantes para clasificar, ¿cómo tú las vas a dejar así a puntos permitidos versus puntos encestados, cuando esos rivales nunca se enfrentaron? O sea, es lo mismo que pasó en las ventanas también, déjame decirte. Esa séptima posición que se daba con el mejor cuarto de cada grupo, eso es totalmente injusto. O sea, República Dominicana clasificó como el mejor cuarto, o el séptimo equipo en América, como el mejor cuarto entre los grupos, sin que nunca mediara nada contra el que llegó cuarto en el otro lado, que fue Uruguay. Yo creo que eso lo deberían resolver, porque no es tan fácil como definir diferencia de puntos cuando ni siquiera tienen los mismos rivales en común. Sí, Uruguay tenía que enfrentar a Estados Unidos, a Argentina, a Puerto Rico. O sea, que era, aunque en el otro lado estaba Venezuela, Brasil, pero realmente era más cuesta arriba. Vimos durante este Mundial, don Carlos, algunos equipos que una derrota le dañó la psiquis del equipo. O sea, teníamos un equipo de Turquía que estaba entre los primeros cinco en puntos anotados, entre los mejores cinco de menos turnovers permitidos, digo, cometidos, pero la derrota entre Estados Unidos lo desenfocó, ¿no? Vemos a China perder un juego con Polonia en tiempo extra, y hay que darle grave a Venezuela, ¿verdad? Pero China no fue el mismo equipo que jugó contra Venezuela, contra Polonia cuando jugó contra Venezuela. O sea, que esta psiquis, usted como coach, ¿cómo usted rebota después de una derrota dolorosa? Y tiene un juego que es, tiene que ganar al otro día. Pues lo que pasa es que tú no puedes pensar en que vas a levantar a tu equipo al otro día, como están mencionando. Esto comienza desde las prácticas, desde la preparación. Tú tienes que estarle hablando a tu equipo de fortaleza mental, de que esto es un torneo de día a día, de momento a momento, de minuto a minuto, y hablarle de eso continuamente. Y cuando ves lenguaje corporal negativo en las prácticas o en un juego de fogeo, por ejemplo, corregir eso y hablar de eso y estar en eso continuamente, porque la fortaleza mental no es una cosa que se adquiere de un día para otro, es una cosa de la que se trabaja continuamente y de la que se habla continuamente. Y el problema que tienen algunos equipos cuando se caen de momento por una sola derrota es precisamente ese, que no se les preparó para que en un momento negativo pudieran cambiar el switch inmediatamente y volver a pensar y volver a enfocarse en la meta, en el objetivo. Bueno, una de las historias mejores de este Mundial fue Argentina, la ejecución de Argentina, la pasión, la energía, el juego de campazo, la leyenda de Escola, todas estas cosas. Y hubo gente en Puerto Rico que empezó a decir, mira, Argentina tiene el mismo promedio y estatura que Puerto Rico, tiene más o menos el mismo promedio de edad, porque ellos lo pueden hacer y nosotros no. ¿Es justa esa comparación, don Carlos? Bueno, sería justa si las situaciones fueran idénticas, o sea, si nosotros tuviéramos los jugadores trabajando continuamente, si fueran hechos en nuestro esquema, en nuestro sistema. Recuerda, la relación geopolítica y la relación de Puerto Rico con Estados Unidos es una relación muy particular. Y nosotros tenemos a los puertorriqueños llamados New Ricans, que algunos de ellos nos llegan en paracaídas y que vienen con una cultura de básquetbol distinta. Algunos de ellos ni siquiera piensan que están jugando por el país, sino que piensan que están jugando por su próximo contrato. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Tyler Davis. Y son situaciones totalmente distintas. Comparar una cosa con la otra es muy, ¿qué te digo? Es aventurarse demasiado. Lo cierto es que Argentina tiene una situación muy peculiar que le favorece. Primero, desde las categorías menores, están enfocados en un esquema de juego, en una forma de jugar, tanto en el costado defensivo como en el ofensivo. Consiguen esa unión de grupos, consiguen ese propósito común. Y además de eso, se benefician demasiado. Se beneficiaron con la generación dorada y se benefician con esta, que comparten lo mismo, de ser descendientes directos de europeos. Por lo tanto, la mayoría de ellos juegan en Europa sin ser refuerzo. Y es una camada que se va desarrollando, compitiendo igual a igual con los europeos. Por eso es que te decía que ellos y Estados Unidos, Estados Unidos por el talento que tienen y ellos por la forma como se desarrolla el básquetbol, son los que le pueden plantar cara de tú a tú y no solamente de tú a tú, sino dominar en muchas ocasiones a los europeos. Puerto Rico no tiene eso. Puerto Rico tiene el básquetbol del área, los jugadores universitarios que están esperando a graduarse para poder jugar un par de años en la Liga Superior, quizás para debutar a los 24 años en una selección nacional. Y hay que tener un trabajo distinto, hay que hacer un trabajo distinto, que yo creo que comenzaría con ese limbo que hay cuando termina juvenil, y esos muchachos están todavía en universidad. Esos muchachos habrían que hacer un equipo B y tenerlo fogeando durante todos los veranos. Eso no se ha hecho, hemos perdido esa oportunidad. Pero hay que tratar de utilizar una fórmula totalmente distinta porque el sistema argentino no nos funciona a nosotros por idiosincrasia, por situación geopolítica, por toda otra gama de detalles en las que no nos parecemos a lo argentino. Bueno, Coach, y brincando a la ejecución de Puerto Rico en este Mundial, hicimos lo que teníamos que hacer contra los equipos que teníamos que hacer, que teníamos que vencer. No fueron juegos dominados. Estadísticamente, la ejecución no pareció buena, ¿verdad? Por ejemplo, fuimos el peor equipo de los 32 en el tiro de 3, 24%. Penúltimo en el tiro de 2, 31, o sea, en la posición 31. Y realmente es un equipo de Puerto Rico que la identidad, ¿cómo usted la ve? Porque ya no somos un equipo dominado por nuestros armadores, ¿verdad? ¿Cómo usted ve Puerto Rico hacia el futuro? Pues mira, yo vi una cosa bien positiva y de la cual nadie habla porque es la parte fea del baloncesto posiblemente y de la que no estamos acostumbrados. Puerto Rico fue uno de los mejores equipos defensivos del torneo. Por eso es que puedes, con esos números que acabas de mencionar, con equipos que no tenía tiradores y con equipos que fallaba a veces a boca de jarro y puedes jugar de ganar los duplos juegos que tienes que ganar y jugar de tú a tú, a dos potencias. Porque la única paliza que Puerto Rico recibió en este torneo la recibió de parte de Serbia que nos dominó de Raguacabo. Pero a Italia se le estuvo ganando por más de 20 puntos. Con España hubo un lapso en el tercer cuarto que fue el que nos costó el juego porque se le dominó la primera mitad y se le jugó muy bien el último cuarto. España es el campeón, ¿no? No nos olvidemos de eso. Todo esto hablando, recalcando lo que pienso yo de que tenemos siempre problemas con los equipos europeos, ¿no? Pues bueno, en este torneo le jugamos de tú a tú a dos equipos europeos y le ganamos, como tú bien mencionas, a los que se les puede ganar sin tener una buena ejecución ofensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que Puerto Rico defendió. Que Puerto Rico jugó buena defensa en conjunto, que estuvo trabajando. Y eso es una parte integral de tú poder crear una identidad como equipo. Si nosotros podemos crear ya eso como si fuera nuestra punta de lanza, si nuestros equipos de ahora en adelante, tanto a nivel juvenil como las selecciones B que se hagan, como las que van a centro básquet, como las que juegan en la Copa de las Américas, todas esas pudieran ponerse ya como sello de fábrica. Nosotros vamos a defender, independientemente de cómo nos vaya en el costado ofensivo. Vamos a enfatizar, obviamente, la ejecución en el costado ofensivo y tomar buenas decisiones para tratar de minimizar nuestras deficiencias. Pero vamos a hacer un equipo que ponga nuestra marca en el costado defensivo. Ya de ahí comenzaría una identidad que pudiera ser una identidad ganadora. Y dice que la defensa gana campeonato, ¿verdad? Así que sería bueno desarrollar eso. Yo hago una comparación a veces cuando... Hay la impresión de que Kobe Bryant es más clutch que LeBron James. Sin embargo, los números cuentan otra historia. En ciertas categorías uno dice el juego empate menos de dos minutos. En muchas de esas categorías LeBron tiene mejores porcientos que Kobe. pero la gente no nota porque LeBron consigue muchos canastos fáciles. O sea, esa penetración con la zurda, un rebote ofensivo, todos esos cuentan en el baloncesto. Son canastos que LeBron consigue. Kobe siempre era el alto grado de dificultad. Y eso es lo que yo veo muchas veces con el equipo de Puerto Rico es que no conseguimos muchas veces los canastos fáciles. Ya no corremos como en los tiempos de antes. Ya no tenemos ese pivote que pueda conseguir un canasto cuando lo querramos. Y los canastos son de un grado de dificultad más alto. ¿Qué cosas puede hacer Puerto Rico para poder quitar menos carga del grado de dificultad de la ofensiva que tenemos? Bueno, la defensa te debería dar más canastos en transición. O sea, tratar de que esa defensa no solamente sea demoler al rival y hacerlo jugar feo sino que de vez en cuando te dé el rebote largo, te dé el corte de balón y puedas tener ejecución sin tener que llegar a la media cancha. Como mencionas, o sea, lo que uno no tiene no lo tiene, punto. O sea, Jorge Bryan no es Piculín. Eso está claro. O sea, no tenemos no solamente a Piculín, no tenemos a Dani Santiago que vino después de Piculín. Tenemos lo que tenemos. Los bases en este torneo hicieron un trabajo adecuado, diría yo. Porque de momento tú verte en un torneo grande si José Juan Barea ya en los últimos dos torneos hemos perdido a Carlos Arroyo primero y a Barea después pues mira, le cae la responsabilidad a Gary Brown y Angelito de llevar ese equipo como puedan, ¿no? Los escoltas de buenas a primeras no tienes el tiro ese casi infalible saliendo de cortina de Dani Vasallo pues Gianclavel, Huerta tienen que ponerse en esa posición. O sea, que cada uno se va moviendo un lugar en... Si estuviéramos hablando de una silla de una silla que estuvieran en línea cada uno se va moviendo un lugar en esa silla. Y eso quiere decir que cada juez tiene que poner un poquito más de su parte para cubrir esos roles. Seguir creciendo como jugadores, obviamente. Seguir trabajando en las destrezas individuales. Pero yo creo que lo que se trabajó en este torneo en términos de tratar de ejecutar en la media cancha de tratar de que los tiros fueran tiros de por ciento de que el reloj bajara si no había un buen tiro previo que eso es ya y eso es una ganancia porque nosotros a veces tomábamos malos tiros en los primeros diez segundos de la posesión. Tú puedes tomar un mal tiro porque se te está acabando el tiempo en el reloj de posesión. No porque en los primeros diez segundos le dio a alguien tomar un mal tiro cuando todavía te quedan catorce segundos. Yo creo que la ejecución fue adecuada, la defensa fue buenísima y que el personal que tenemos tiene que seguir tratando, tenemos que seguir bregando con él, mejorarlo, ver qué viene subiendo porque lo que uno no tiene no lo tiene. No se puede llorar sobre la leche derramada. Bueno, aprovechando de su reciente viaje a Uruguay, Uruguay es un equipo que está con un resurgir en el balonceto. Sabemos que es un país dominado por el fútbol y el balonceto es como un segundo plano allí, pero ¿qué usted vio en su visita, Carlos, en este país que está cada vez con esta cepa jugando en Europa y lucen contendores en los próximos años? Sí, es un país muy pasional hacia el deporte. Como menciona, el fútbol es número uno pero el básterbol es número dos bastante cerca. No es como en otros países que cuando uno habla del número dos dicen no, pero el fútbol es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y el balonceto es número siete realmente. El balonceto en Uruguay es también muy bien visto. Tiene muchos seguidores, tiene un núcleo, de hecho, hay mucha gente que ama, los que aman el básquetbol quizás ni siquiera quieren seguir el fútbol porque ven que el fútbol es una, les entorpece el progreso. Uruguay tiene mucha historia en el básquetbol y tiene muy buena camada de directores técnicos también, directores técnicos formados allí y que han salido al exterior a formarse. Los jugadores, como mencionas, algunos de ellos tienen la misma ventaja que tienen los argentinos de que pueden salir como nativos a jugar en Europa y eso se está dando bastante ya y a los cuales le están sacando provecho. Tienen una base de talento inferior, obviamente, menor a la que tiene Argentina o pudiera tener Brasil, pero sí tienen una buena liga y una liga que está creciendo que también eso siempre es importante, sacar pinos nuevos de la liga local y cuando esos pinos nuevos empiezan a destacarse pues entonces sacarlos, exportarlos a Europa que esa ha sido la fórmula de Argentina y pienso que Uruguay le está sacando mucho provecho y ahora han añadido una fase bien importante un factor bien importante a su desarrollo y es el hecho de que Rubén Magnano el que lo dirigió en la última ventana está ahora como desarrollador de selecciones no está él involucrado directamente coachando a los equipos sino que lo que está haciendo es creando un programa bien parecido al que se creó en Argentina bien parecido al que en una ocasión se creó en Panamá en los años 80 que es un programa de operación altura y de detección de talentos a nivel de la República completo para jugadores que tienen ese talento que se les ve algún potencial llevarlo a un centro de desarrollo en Montevideo que también es un centro de desarrollo de alto rendimiento de primer mundo así que Uruguay está haciendo las cosas que tiene que hacer para tratar de competir en un mercado que está bastante difícil específicamente en Sudamérica donde ellos juegan contra potencias como Argentina Brasil y Venezuela y ya a nivel de América donde tienen que jugar contra Puerto Rico contra México contra Canadá y Estados Unidos y República Dominicana así que está bastante competitivo el salir de aquí de las Américas y ellos se han dado cuenta de eso y como dicen por ahí en la calle se han puesto para su número están haciendo las cosas que hay que hacer para echar adelante el programa mira mirando hacia el futuro los dirigentes normalmente son por ciclos el ciclo olímpico uno le quiere dar continuidad desde el principio del ciclo hasta el final del ciclo hay casos donde un dirigente continúa luego de un ciclo hacia el próximo ciclo pero ¿qué tú entiendes que debe ser debe haber un cambio por nada más que por traer nuevas ideas luego de Tokio 2020 debe continuar el mismo grupo técnico debe darse la oportunidad a otra gente ¿cómo tú verías si usted estuviera a cargo de las selecciones? Bueno yo pienso que al grupo técnico al que se pone a cargo de una selección hay que darle la oportunidad de que ellos presenten un plan de trabajo lo pongan en ejecución y luego evaluar los resultados y yo creo que lo que ha pasado hasta ahora con el grupo de editación es que los resultados se han dado mientras eso se vea y se vea progreso pues no hay por qué cambiar por el hecho de cambiar esa es mi opinión lo que sí entiendo es que los ciclos ya no son ciclos olímpicos como se mencionaban antes de esos ciclos de cuatro años yo creo que ahora los ciclos deben involucrar a las selecciones juveniles los ciclos deben que todo el staff esté involucrado con la selección sub-17 o sea desde el centro básquet sub-15 sub-16 sub-17 sub-18 sub-19 ese limbo que te dije que hay entre sub-19 y poder jugar profesional en Puerto Rico que los muchachos están en el básquet universitario tener un equipo B y responsabilizar al cuerpo técnico de ese ciclo incluyendo todo lo que ocurra con esas elecciones yo creo que esa es la forma justa de evaluar si se está teniendo éxito o no y si vamos a lo que está ocurriendo ahora mismo si vamos a hablar en Arroyo Abichuela el equipo de Edicaciano está teniendo éxito en cuanto a todo eso que hemos mencionado con la excepción de que no tenemos un equipo B que se esté fobiando en estos momentos que le dé la oportunidad que Gandía que Hernando Toro que Givan Jackson que todos esos muchachos estén jugando ahora mismo y ya se estén preparando para hacer el próximo equipo nacional esa es el único la única falla que yo le veo a lo que está haciendo la federación de baloncesto de Puerto Rico en este momento sí que es lo que nos lleva a jugadores debutando con 30 años en la selección correcto y este objetivo encontrado cuando se habla de un centro básquet que no queremos como usted dice queremos ganarlo todo en los americanos le dicen try hard donde tú puedes ganar de otra manera pero quieren ganar a las malas y eso no siempre el objetivo a corto plazo te ayuda a las metas a largo plazo pero por lo menos los resultados han estado ahí como usted dice adelantamos a segunda ronda y hay y hay momentum para para poder desarrollar más juventud Isaya Piñero Lucidien Iván Gandía viene por ahí viene una camada de graduados de la NCAA que esperamos que en los próximos años estén con más sentido Patrio usted desde allá como le como le cayó estas actitudes de John Holland Tyler Davis previo a este mundial mira la de Holland es difícil hablar hablar mal de la de Holland porque yo he estado en el proceso y sé que se han hecho se han hecho a veces acuerdos con otros jugadores yo creo que lo de Holland se debió haber trabajado un poquito más tras bastidores entiendo yo no no tirarlo al medio como dicen como dicen los 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 milenials en este momento o sea yo he estado cerca del proceso con otros jugadores y se han desarrollado de forma distinta y creo que Holland se merecía eso este año porque era un jugador tal y como nosotros hablamos a veces de nuestros NBA bueno John Holland era nuestro NBA este año y lamentablemente pues no se pudo llegar a un acuerdo proponer pero Tyler Davis perdón si no había el dinero pues uno uno decía mira no puedo cumplirte pero pero suspenderlo indefinidamente de la selección verdad no va a corte con lo que hacen otros países Estados Unidos no tendría gente jugando en la NBA y se suspendiera a todos los que no quisieron jugar verdad exacto o sea yo pienso que se pudo haber manejado de otra forma si bien te puedo decir que que Jung y su grupo han hecho maravillas para tratar de tener un equipo un grupo representativo que vaya con orgullo a representar a Puerto Rico y a tratar de ponernos en el mejor nivel yo creo que en esa serie como dicen los americanos pero está la otra parte la de Tyler Davis la de Moe Harkler la de Shabazz la de el mismo Isaac este que está ahora con Orlando Magic vamos a olvidarnos de esa gente si Jonathan Isaac que dice no yo este año no puedo ir porque me voy a dedicar a mejorar mi cuerpo para tener una buena temporada en NBA lo cual se puede entender pero dos días después lo llama el select team para jugar a la selección grande y salió corriendo para allá o sea vamos a darle las invitaciones originalmente a esos jugadores una vez explicarles cuál es la relación que puede haber con Puerto Rico si les interesa y si no les interesa ya ahí en adelante olvidarnos de ello porque nos hacen perder mucho tiempo también mucho esfuerzo y hasta esfuerzo anímico porque los mismos jugadores y el cuerpo técnico están pendientes de la respuesta que puedan dar y siempre la respuesta la dan a última hora y siempre es negativa así que yo creo que con esos jugadores hay que cerrar la puerta hay que pasar la página Don Carlos un millón de gracias por su sabiduría y su tiempo pero antes de que se nos vaya ¿tiene algún click award para nosotros? ¿un click award? este no no me viene a la mente ahora ninguno no nosotros nosotros tuvimos uno en estos días y queríamos pedirle su opinión Kobe Bryant tenía un equipo de niñas no sé si llegó a ver eso no ¿qué pasó? Kobe Bryant tenía un equipo de niñas aparentemente llegaron en cuarto lugar en un torneo y Kobe básicamente como usted dice las tiró al medio dijo este el equipo que llegó cuarto una jugadora no fue al juego por irse a un recital de baile que no mostró compromiso y uno dice eso eso está bien con profesionales pero con niñas de nueve años ¿verdad? como que como que de nueve años con las niñas uno veía las fotos y uno no veía diversión en la cara de esas niñas obviamente acababan de perder probablemente y nadie está contento en ese momento pero pero en esas categorías inclusive el gran Kobe Bryant que se ve que es de las personas más competitivas en todo el mundo no es nosotros le dimos el click a guard por por irse overboard ¿verdad? como dicen en cuanto a esto ¿cómo usted ve eso Don Carlos? Bueno yo me uno a ese click a guard porque obviamente lo primero que tiene que tiene que ver con el deporte infantil y juvenil es que tiene que ser divertido para los participantes es la primera razón por la que la gente compite o entra en una una competencia deportiva para divertirse para desarrollarse físicamente y después entonces según va el desarrollo de las destrezas se va pasando por un filtro donde tú vas subiendo de nivel vas subiendo de categoría y entonces empieza a ponérsele la presión para ganar en Puerto Rico obviamente tenemos eso totalmente transversado empezamos a ponerle presión a los nenes de 5 y 6 años de que ganen el campeonato Pampers y el que gana clasifica y va para que se yo donde o le dan el confeo tal pero hemos perdido el norte en muchos casos y tenemos que entender que el deporte a nivel infantil debe ser primero que nada divertido y después entonces habrá tiempo para ponerle presiones a esos muchachos según ellos se vayan desarrollando esos niños y niñas se van desarrollando y se van convirtiendo en jóvenes adultos entonces se les puede empezar a hablar de la presión por ganar pero mientras tanto hay que divertirse otro click award que dimos y de que su opinión sería súper interesante fue a Devin Booker Devin Booker estaba en un scrimmage y le fueron a hacer double team y él empezó a pelear diciendo yo quiero trabajar algunas cosas en mi off season el double team yo lo veo en toda la temporada no me hagan double team en el scrimmage o sea no compitan contra mí y Joaquín Noah que estaba en el scrimmage le dice no eso es parte del juego te lo vamos a hacer y empezaron a discutir pero uno puede entender que él quiera trabajar en su uno contra uno pero es bien probable que él vea el team ¿cuán merecido ese click award que le dimos a Devin Booker? Sí es merecido también o sea bien sencillo tú vas a una cancha solo con un par de panas tuyos y que tengan cierta capacidad atlética quizás que jueguen a un alto nivel y le dice ok yo voy a trabajar en estas cosas individualmente quiero que me defiendan uno contra uno tú por este lado después en la próxima tú por esta otra y trabajas ahí pero tan pronto tú te metes un scrimmage de cinco contra cinco no puedes poner las reglas de cómo te van a defender eso sería la primera vez que injusto y justo me están doblando no te puedes te están doblando porque eres bueno y porque te van a quitar la bola de las manos así es fácil no me tires para la izquierda exactamente bueno don Carlos un millón de gracias quiere darle algunas palabras a sus fanáticos en todas las Américas y a través del mundo de su trabajo a lo largo de los años especialmente ahora con ESPN en la NBA no solamente saludarlos de nuevo y darte a ti las gracias por otra oportunidad más que me das de estar en tu podcast que sé que es muy escuchado así que espero que que lo disfruten que le puedan sacar provecho y nada seguiremos hablando en alguna próxima ocasión un millón de gracias don Carlos y bendiciones amén igualmente